Se acerca el Día de Muertos, uno de los días más especiales de todo México. De hecho, eso es algo que nos hace muy peculiares, ya que a nivel mundial son pocos los países que celebran la muerte al igual que nosotros. Uno de los elementos más característicos de este día es el altar, por supuesto. A continuación te explicaremos cuándo se debe de poner el altar y qué es lo que lleva. No hay una fecha específica para poner el altar de muertos, pero mucha gente acostumbra a colocarlo desde el 25 de octubre, ya que se tiene la creencia de que los primeros en llegar son las mascotas, que son las encargadas de abrir paso a los demás muertos. Las almas de los animales llegan el 27 de octubre, por ello se coloca desde dos días antes. Y ahora sí, ¿qué lleva el altar de muertos? Primeramente la imagen del difunto. Luego, una cruz. Va a un lado de la imagen del difunto y puede ser de sal o de ceniza. Incienso. Se cree que purifica las energías y santifica el ambiente. Un arco. Se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Normalmente se adorna con flor de cempasúchil. Papel picado. Es considerado una representación de la alegría festiva del Día de Muertos. Las velas no pueden faltar porque se consideran la luz que guía en este mundo. Y el agua refleja la pureza del alma, el cielo continuo de la regeneración de la vida y de las siembras. Además, se cree que un vaso de agua sirve para que el espíritu mitigue la sed después del viaje desde el mundo de los muertos. Las flores, principalmente como todos lo sabemos, la flor de cempasúchil, que simboliza la guía también a este mundo. Las calaveras, que pueden ser de azúcar, con adornos de colores y se les considera una alusión a la muerte. Recuerda que ésta siempre se encuentra presente. La comida que se suele colocar era del agrado de los fallecidos y se pone para que el alma visitada lo pueda disfrutar. Las bebidas alcohólicas. Normalmente se colocan los famosos caballitos de tequila, pulque o mezcal. Estas son bebidas muy mexicanas. Y ahora sí quisiera que tú me platicaras, ¿ya pusiste el altar de muertos en tu casa?